Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Cuentes de su noticiario, el portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya les tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el maestro de educación física de nombre René N. de la escuela primaria 20 de noviembre fue ejecutado a balazos cuando conducía su camioneta en calles del fraccionamiento Pomona, en Jalapa. Personal del Ministerio Público tomó conocimiento del homicidio, donde el responsable logró escapar. Evacuaron a 300 niños. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Tellez María, reveló que en la entidad operan grupos delictivos de origen extranjero. Comentó que se trata de colombianos y personas de América Central que han sido ubicados e incluso detenidos. El panista Hugo Castro, alcalde electo de La Antigua, se encuentra muy grave de salud, informa el vocero del PAN, José Manuel Ciud. Dijo desconocer el padecimiento del alcalde electo y destacó que es una persona joven de unos 50 años que confía logre superar la enfermedad, que lo aqueja y que puede asumir la presidencia municipal. El organismo público local electoral implementará 18 criterios y medidas de austeridad que tienen por objetivo el tener ahorros para empezar con la organización de la elección local 2017-2018. Una de las medidas incluye el ajuste de salario de los trabajadores que cobran por honorario. Los productores de plátano del municipio de San Rafael se manifestaron y marcharon en la carretera federal de esta localidad para exigir a los gobiernos federales y estatales el pago de seguro catastrófico. Se trata de los campesinos afectados por el paso del huracán Franklin con categoría 1, que azotó el pasado 10 de agosto de este 2017, destruyendo más de 2.500 hectáreas de los sembradíos. El gerente técnico del acuario de Veracruz, Ricardo Aguilar Durán, informó que pescadores encontraron un ejemplar de pez tierra, especie que se creía extirpada, del Golfo de México. Al momento se encuentra bien y a punto de ponerse en exhibición. Luego de las acciones tomadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, ante el brote de rabia paralítica bovina en Alvarado, su titular Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, señaló que continuarán trabajando de la mano con el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria para atender los casos que pudieran presentarse de esta u otras enfermedades del sector. En rueda de prensa, el presidente de la Canacintra, el magistrado Juan Manuel García González, hace un llamado al Congreso del Estado porque en Veracruz no ha cumplido en tiempo y forma como los demás estados que ya cumplieron con la normatividad de la ley anticorrupción, ya que no fue aprobada por los legisladores locales y hemos quedado en rezago ante las demás entidades. El presidente del Club de Automóvil Antiguo de Jalapa, Celestino Acosta González, ya conocer la Expo de Autos Antiguos, que en su séptima edición reunirá a más de 250 coleccionistas de vehículos los próximos 4 y 5 de noviembre en el Campus Deportivo de la Universidad Anahuac. Existe un reclamo total de la sociedad, no solo de las obras que no se notan. Hoy en día vemos que la violencia se ha desatado y el campo está muriendo y no están atendiendo a la población, que se acuerda el gobernador que él prometió hace nueve meses que iba a cambiar la situación del Estado, aseguró el comisionado estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar. La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jolly García Álvarez, reconoció que es muy difícil para el órgano garante trabajar en el combate a la corrupción al no existir las leyes secundarias y la constitución del sistema estatal anticorrupción. No obstante, refirió que están abocados en el tema pese a la limitación jurídica existente. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que visiten nuestra página elportal.mx y también nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.